Bienvenido a nuestro canal de YouTube. El video de hoy nos dedicaremos a el azar en el dominio moderno. En el dominio actual se encuentra el azar en la selección aleatoria de las piedras y en cada una de las jugadas. En la selección aleatoria es natural que se encuentre porque eso le da la belleza a nuestro juego. En cambio en las jugadas no. En la jugada se está dando o se genera el azar debido a un mal sistema de pensada. Un sistema de pensada que ya está obsoleto ya que el sistema de pensada es el de pensada corta, media y larga y cada una de las pensadas genera dos informaciones cada una. Para que se comprenda mejor lo de por qué el sistema de pensada es mala le recomendamos que vea el video sobre la pensada en el dominio a través de la etiqueta que se verá a continuación en la parte inferior del video. Por otro lado, la selección aleatoria de las piedras implica que al barajar dichas piedras y se seleccionan siete cada jugador, al seleccionar las siete piedras lo hacemos de manera aleatoria y no conocemos el contenido de dichas piedras. Eso es el azar en el juego dominio. Eso es lo que le da la belleza al juego. No conocer el contenido de las piedras de los adversarios. Entonces, señores, no existe el azar en cada una de las jugadas. El modelo nuevo de pensada establece dos segundos por cada serie igual en las piedras a jugar o castigar, generando una información precisa y exacta, informando con precisión sobre lo que se juega, se castiga. Podemos terminar diciendo que el azar en las jugadas del juego dominio se genera a través de los objetos del sistema de pensada, ya que el sistema de pensada es un sistema de probabilidades, lo cual no genera exactitud y los tres sistemas de pensada que poseen varios valores. Gracias.